Música 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 Bienvenidos. ¿Qué tal? Es una sorpresa recibida. Hola. Hola. Soy Chuponda la gerenta. Soy Chuponda, ¿no? Soy Chuponda. Hola. ¿Qué tal? Encantada. Feliz de verte. La nave tiene 1300 metros. Pasamos de una nave de 500 a esta de 1300 metros. ¿Y aquí tenéis espacio para crecer o no? Sí. Mucho. De hecho, el paso siguiente de nosotros es poner un túnel de lavado que es una máquina grande que hace la misma función de la lavadora pero en continuo. Y una planta desaladora. Sí, porque el consumo de agua de nosotros es muy importante. Me pasa que lo más costoso de la desaladora es la canalización desde aquí hasta la playa. Ahora mismo estamos trabajando con fotovoltaica. Ah, qué bueno. Uno de nuestros pilares, la protección del medio ambiente. ¿Y medís la huella de carbono ya o no la medís? Todavía no. Esa es otra cosa que como servicio nosotros podemos dar a empresas como la suya. Tenemos una innovación tecnológica. Somos la única lavandería en Gran Canaria que ofrece el sistema de refit. Un microchip por prenda. Te permite el escandallo y el control detallado de cada prenda para controlar las obras que te envían, las que recibes. El tiempo para manipular la ropa se reduce muchísimo y la fiabilidad ya lo que dice el sistema es lo que llegó. No se lo van a creer cuando le digan que estás aquí. Chicos, hola. Impresionante lo que habéis hecho, de verdad. El tema, bueno, aparte de la formación, la parte digital, la parte de sostenibilidad y aguantar en esta época, la verdad que tiene mucho mérito. Así que a todos, enhorabuena. Gracias. Este es nuestro espacio romerá. Bien, ¿no? Mira. Guay, que está fenomenal. Para comer y todo. Pero no he visto nunca esto en una empresa de este tamaño, de verdad. O sea, con sofás, la comida. Una ludoteca. Ah, también para niños. Sí. Para la conciliación familiar. Aquí hacemos las prácticas para que el personal entienda cómo una sábana tiene que ir, cómo tiene que ir una funda. Increíble. Oye, enhorabuena. Espectacular. ¿Te gusta? Sí, sí, sí. Lo que necesitáis es capital. Y capital para inversión, para sostenibilidad, para temas digitales. Para mí, fondos europeos, el tema de la desaladora, el túnel de lavado. Hay que conseguir esto con capital porque ellos no pueden tomar más deuda. Y una de las cosas más importantes es que siempre con el banco, sabes, contar las cosas al tiempo que te pasan. Si te caen las ventas, si algo no va bien, contarlo. Cuando la cosa va bien, fenomenal. Y cuando no va tan bien, también contarla, porque así generas confianza. Ahora va a venir el personal, porque, como dije antes, el personal que está en ERTE, apoyando a la empresa en esa misión comercial que necesitamos que nos conozca el sector y que nos contrate, pues prepararon un video y ya yo les había convocado para reunirnos hoy con el curso y presentarles el video. Entonces, lo van a ver ellos y ustedes en directo ahora. Para ustedes. Enhorabuena, ¿eh? O sea, tiene mucho mérito de hacer las cosas bien y además contarlas bien. Y hacéis las dos. Gracias.